Ya no sé de ti Creo que pa' siempre te perdí Mi corazón entero te di Yo sí te quería pa' mí Pero nunca volviste Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías ¿Dónde quedaron esos tibas? Que de mí estaban chulas Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Pa' recordar cómo me besabas Quisiera tocarte pero no estás No me estrope, no sirve Tu recuerdo me persigue Fumando, ella aquí andó Aquella noche en el autocine El sol se acuesta Pero tú no a mi lado El problema no es que falles Es que yo te he perdonado Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías ¿Dónde quedaron esos días? Que de mí estaban chulas Cosa guapa Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Ya lo entendí, entendí que no eres pa' mí, pa' mí No me prefieres, ya no sé quién eres Conmigo cambiaste cuando estaba muerto Haciéndome pensar que todo era perfecto Yo pendiente a hacerte feliz Tú no vas a ver nada de mí Pa' ti estoy muerto Cosa guapa No me prefieres, ya no sé No me prefieres, ya no sé Pa' sí Y se filtra Lo sé Lo sé Lo sé Loé I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore Ahora quédate y ya nada queda Llamo a un juego que es igual donde sea Ay, no sé que hay más carretera Ay, vale, baby, me espero No sé pelear por mí como una nubana Me tiran con el nuevo abuelo Se anunció pa' que lo viera Ay, me enti' pa' que se lo queda Ay, vámonos pa'l hotel Quiero hacerte un palo, baby Después darle reply Por trío me dijo que Siempre duermo como un rey Le cayeron tres La cama es un bufé Ok, ya me va a ver Haciendo chavos con cojones Y streameando billones Más altos que los aviones, yeah Cansada de que me menciones La radio con mis canciones Ahora rompo corazones, yeah No, no, no Let me tell you something I don't really need you You left me for something now Now I don't wanna see you anymore 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 No, no